¿Qué? ¿La base excavadora ha sido destruida? Está hecha pedazos. Veo que al parecer apenas quedan algunas partes sobrantes. Me pregunto si esto será alguna obra del ejército telemaico. No he escuchado cualquier cosa sobre de ellos en cuanto a su participación, como una batalla por aquí, y, mirando la extensión del daño, en realidad no parece algo que ellos hubieran hecho. Supongo que ahí, tú tienes un punto a favor. Esto pareciera como si fuese hecho por alguien quien ciertamente disfrutó la parte de destruir. ¡Ups! Realmente no tenemos tiempo para estar paradas alrededor. Tenemos que obtener esas tricoins rápidamente para ir a la Triline Shop. ¡Es un monstruo! ¡Vámonos de aquí! ¿Un monstruo? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Oh no, Dumi. La Triline Shop. No es suficiente, no basta. Esta sed que no se pudo saciar incluso en la muerte, ¿pensaste que estaría satisfecha con simples cosas? Todo en esta tienda, me lo llevo todo. Intercambiando con estas tricoins. ¿Crees que puedes tomar algo de mí? Jejejejejeje, se siente bien, como el primer sabor del agua en una garganta seca. Intercambiando con estas tricoins.